Lo que a la gente le apetece, que es saber del mercato. Se oye fatal, dice uno. Se oye fatal, no me fastidies. A ver, prueba, prueba. Que lo digan los demás también. Sí, sí, a ver, a mí me sale bien en teoría. Si no, ni lo hice, pero bueno, de momento nadie nos ha dicho nada. Se oye bien, vale, pues es mentira, qué cabrón, tío. Esa es tu fuerteza que con lo que... Sufro mucho, tío, mira. Llevas 15 horas.